Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, si, no soy mongolo, bueno lo parece O puede ser que no sea, no lo sé, no está comprobado Eh, no tengo puesto este lado de la suadera Por el tema tatuaje, vale, que todavía duele un poquito Y como no tengo suaderas de Pues eso, de cerrar y tal De la cremallera, pues tiene que ser así Y con esto al aire, la verdad, paso un poquito de frío Por eso me lo pongo, porque encima la doña La ha dado mi bata, sí, sí, la bata gaming La bata gamer se la ha dado a A Gaia, a la perra, digo, pues Muy bien, la verdad, que se que sepa, es que va a seguir Por la ventana, tú y la bata Pero bueno, gente, tenemos Nuevo bundle de Prime Gaming, vale, un bundle gratis Vale, esto de gratis es un poco entre comillas Porque claro, para que sea gratis tienes que tener Eh, la suscripción a Prime Gaming, es decir, la suscripción a Amazon Prime Amazon Prime, pues no, gratis Pero claro, pues arregle tres, un juego que te den Gratis en la Play, no gratis, ¿por qué? Pues tienes que tener La Play, vale, más de lo mismo, pero bueno Vamos a considerarlo como gratis, vale En fin, el paquete Ace Operator De Retro Disaster, incluye un uniforme El accesorio de cabeza, diseño de arma AK-12 Y un amuleto, vale En este caso es de Retro Disaster Como estábrando por aquí Para canjearlo, vais a la descripción de este Vídeo y ya está, vale Justamente vais a tener este enlace Vale, le dejo aquí a reclamar ahora Le damos Bueno, te ponéis ahí que es el correo No sé qué, reclamado con éxito Tienes que vincular vuestra cuenta En principio, como ya habéis hecho Todo el tema de vincular las cuentas Por el tema este de Crossplay, Crosspurgation Es sencillo, vale, es lo que se hace antiguamente Por cierto, gente, mi canal de Twitch es este Como vais a ver justamente por aquí, vale Pero sí que es cierto que actualmente Estoy haciendo más directos en YouTube, vale Es así, por si, oye, tenéis una suscripción Y quieres dársela a alguien para apoyarlo y tal Mi canal es Caramel Oficial, vale Igualmente, desde aquí os digo Que llevo sin hacer directos aquí en la plataforma Unos 15 días, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo en YouTube, vale En enero sí que me pondré un poco más A darle caña aquí en Twitch Pero igualmente lo he dicho, vale Que en principio va a ser aquí en... En esto, vale Será, os lo he dicho Que serán en YouTube los directos Pero bueno, si queréis apoyarme Mi canal es Caramel Oficial Por si queréis echarle un foro, lo que sea Vale, gente Por cierto, me tenéis el de Distraction Vale, que creo que ahora están regalando este de aquí Como regalando, ya sabéis Me entendéis, ¿verdad? Justamente este de aquí Así que, pues esto, amigos Vale Es bastante sencillo Solamente tenéis que vincular la cuenta de Amazon A la de... Twitch y Twitch R6 Y ya está Vale, o sea, es bastante sencillo Pero bueno, igualmente tendréis este enlace De abajo a la descripción Y sin más, vale, perfecto Este es el artista Y dice, sobre ti En el año 2020 Reto Disaster Comenzó a publicar obras de arte Relacionadas con... Bueno, fanart De Rainbow Sixage Tras las excelentes respuestas Y los comentarios que recibió de la comunidad Se sintió motivado a compartir más de su arte En las redes sociales Y nos complace ver Que sigue publicándolo hasta el día de hoy A través de sus cómics enfermizantes Dulces y alegres Reto Disaster Quiere reproducir interacciones reales Que tuvo con sus amigos y familiares Haciendo que las situaciones sean tontas Al darles a sus personajes Ojos grandes Y manteniendo su paleta de colores Pastel habitual Como veis Como veis Es noruego Reto Disaster Quería mostrar los orígenes Del operador Con un suéter cálido Origenas Y el sombrero De aviador Que se siente O que se pone en su cabeza Los detalles del atuendo de Ace Representan amistades Y las personas Que Reto Disaster Tuve la oportunidad De conocer A través de la comunidad de Siege Quienes lo alentaron Y dieron la motivación Para dibujar aún más Al agregar estos detalles En su paquete Aprovechó la oportunidad Para mostrar su aprecio Por la comunidad Y los amigos Que ha hecho durante su viaje Como artista De la comunidad De Rainbow Six Siege Para ver más trabajo De Reto Disaster Visita sus cuentas De Twitter Y Instagram En fin Simplemente esto Por aquí Dejaré tanto este enlace Para que a veces Podéis ver todo esto Y tal Vale Dejaré también el enlace Para que podáis conseguir Tanto este de aquí Para que podáis reclamarlo Como este de aquí Vale En fin gente Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Amigos Venga Den un buen like arriba Que no cuesta nada Es gratis Eso sí que es gratis Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo